Música 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 por ser el dueño de la hermosa belleza, que viera por ser el dueño de la hermosa belleza. ¡Cuidando, bolitos! ¡Felicidades en la acción! La fluorescimal de la acción es el dueño de la hermosa belleza, mujer que no vienes más, exp竹 de lo ocupado, porque te alegres de la cumpla sea para bailar, porque te alegres de la cumpla sea para bailar. Vuelven a aliviar y que junto pueden gozar Quieres que cumplir la sol y algunos que otros son Quieres que cumplir la sol y algunos que otros son Hay que ver las puertas, la gente también en el bebé Hay que ver las reglas, la gente también en el bebé Todita se lo he convencido a mí hoy me interesa Que viera por ser el bebé, que con esta hermosa belleza Que viera por ser el bebé, que con esta hermosa belleza A todos ellos, no olvido, por supuesto, atrás de nosotros Nos estamos cantando siempre en el equipo grande Caballitos de músicos que siempre están respaldando Gracias a ti, nosotros ya tomamos Esto fue, esto sigue siendo Y esto será Festival en Acción Así Mami 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 ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso fue! ¡Un ciudad de la canción! ¡Voy! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!